Han pasado los peores años. Ahora hay muchos más alumnos, cerca de 900 y se incluyen los suboficiales. Pero aquí, en este patio y en estas instalaciones preparadas para lo que venga, se han llegado a suceder dos promociones en un mismo año con cerca de 5.000 guardias. Eso supone un impacto social y económico en Baeza, y así se lo comentaron al coronel director. Aquí en Baeza había dos preocupaciones. Una era la cosecha de aceitunas y otra era el número de alumnos. Entonces yo espero y deseo que tengamos un buen año para las aceitunas y indudablemente de alumnos va a ser un año bueno. Aumenta el número de alumnos y se dobla la plantilla de profesores. El curso 13-14 fueron 112, el curso 14-15 138 alumnos, hablo siempre del curso de guardias. Este curso hay 668 y al próximo curso está previsto recibir 1.559. Por consiguiente, en justa proporción al incremento de alumnos hay que incrementar a los profesores. De 45 este año a un centenar. Ese es un número, pero hay muchos más. Empresas de servicios directos como la de Catering, que despidió a casi todos sus trabajadores, y la de Limpieza, que a duras penas los ha mantenido. Y luego están las otras. Sobre todo lo que es a nivel de hostelería y restauración se va a notar, y sobre todo también en todo lo que es el entorno más cercano a la Academia de Guardia Civil. Entonces es bueno para el comercio porque hay más contratos, hay más trabajo. La Asociación de Comerciantes de Baeza apunta que un 30% de la actividad comercial próxima a la Academia se ha perdido durante estos años de crisis. En esta línea recuerda que se han cerrado un 10% de los comercios.